Bueno, los átomos se lanzan para formar moléculas, ¿vale? Y hay tres tipos de enlaces que pueden formar, o tres tipos de estructuras. Hay enlaces metálicos hay enlaces covalentes hay enlaces iónicos. Si tú miras la tabla periódica te vas a dar cuenta de que hay una escalerita aquí a la derecha que separa unos elementos que se llaman no metales del resto de elementos que son metales. ¿Vale? ¿Qué diferencia unos de otros? Primero, que los no metales aman los electrones, les encantan los electrones, atraen a los electrones y los metales los odian, los repelen. ¿No les gusta tener electrones? ¿Vale? Entonces, dependiendo de cómo sean los dos átomos que se unan, forman uno de estos tres enlaces. Enlace metálicos, porque el nombre indica que es entre metales, entonces, como los metales no les gustan los electrones, los de anzuerta. Si yo tengo átomos de hierro, un montonazo de átomos de hierro, los electrones que sobran, están por ahí dando vueltas, por ahí en medio. Además, se están moviendo de un sitio para otro. Saltan de aquí, saltan a otro átomo, y luego saltan a otro átomo, y así. Esa es la razón por la que los metales conducen la electricidad. La electricidad es, no es más que electrones moviéndose. Entonces, si una sustancia no le gustan los electrones, los va a dejar bailando por ahí. Y esos electrones que están bailando por ahí, son los que hacen que se mueva la carga. Llega un electrón rápido, pum, 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 y se transmite la carga eléctrica. Los enlaces covalentes se dan entre átomos que son no metales. Es decir, que aman mucho los metales. Y lo que hacen es compartir los electrones. Porque los atraen los dos muy fuertes. Entonces los electrones se queden en medio. ¿Con quién me voy? No sé. Por ejemplo, el flúor es un no metal. ¿Vale? Y tiene siete electrones en la última capa. ¿Cómo sé yo que tiene siete electrones en la última capa? Mira la tabla periódica. ¿En qué grupo está? En el siete, ¿no? Pone siete A. Arriba. Pues eso es que tiene siete electrones en la última capa. Entonces se encuentra otro átomo de flúor. Lo que hacen es compartir dos electrones. Esto es un enlace covalente. Este tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete suyos y este que comparte hace que tenga osos. Y los electrones, digo los átomos, aman tener osos electrones en la última capa. Son estables si tienen osos electrones en la última capa. Este tendría siete y este que tiene compartidos. Así que son felices. El oxígeno, que tiene seis. Pues lo que hace es compartir uno y otro, comparte dos con otro oxígeno. Tiene dos enlaces covalentes. Los dos oxígenos traen con mucha fuerza los electrones. Y lo que hacen es compartirlo. Entonces esta al final tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis suyos y siete y ocho que comparte con el otro. Y esto es lo mismo. Cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Lo que aman los electrones, tener osos electrones, los átomos, tener osos electrones en la última capa. Y luego están los iónicos que están formados por un no metal y un metal. Y aquí lo que pasa es que el metal le da el electrón que le sobra al no metal. Por ejemplo, el sodio y el cloro. El sodio tiene un electrón en la última capa que le sobra. ¿Vale? No le gusta tenerlo. Entonces lo que hace. El sodio es así. Y el cloro es así. Y el cloro tiene siete. Entonces lo que hace el sodio es, toma el electrón este para ti. Y el sodio se queda con la última capa llena. Es feliz como una perdiz. Y el cloro llena la última capa y es feliz como una perdiz. Queda el sodio con una carga positiva. Y el cloro con una carga negativa. ¿Por qué? Porque esta ha perdido un electrón y esta gana uno. Y lo que forma las sustancias iónicas son... Cristales. Tiene un sodio y un cloro. Un sodio y un cloro. Un sodio y un cloro. Forma cristales en tres dimensiones. Porque se atraen... Como uno tiene carga positiva y otro negativa, se atraen... Entonces la estructura que se forma al final es una estructura cristalina. Entonces repasamos. Los metálicos odian los electrones. Entonces se quedan los átomos libres por ahí. Perdón, los átomos formando una estructura más o menos simétrica. Y los electrones dando vueltas por ahí. Saltando de uno a otro. Los covalentes son entre dos no metales. Como a los dos les gustan los electrones, tiran de ellos. Los electrones se quedan en medio y son compartidos. Y por último, los iónicos están formados por un no metal y un metal. Los metales que no quieren el último electrón que tienen, se los dan a los no metales. Y son felices como unas predices. Uno con uno de menos y otro con otro de más. Como tienen carga, se atraen de forma de estructuras cristalinas como la de la sal.